1. Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 15 de octubre. Libro del profeta Malaquías. Malaquías, capítulo 1. Esta profecía es la palabra del Señor, dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo los has amado? replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación, y entregue su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, Aunque nos has hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, Ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos, y dirán, ¿Se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel? El Hijo honra a su Padre, y el siervo a su Señor. Ahora bien, si soy Padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿En qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio, y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos, y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría Él contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrenda se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo, para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes. Dice el Señor Todopoderoso. Y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Porque desde donde nace el sol, hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre. Porque grande es mi nombre entre las naciones. Dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable. Y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con destén. Dice el Señor Todopoderoso. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos, que ustedes me traen como sacrificio? Dice el Señor. Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso. Y temido es mi nombre entre las naciones. Malaquías, capítulo 2. Ahora pues, este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Si no me hacen caso ni deciden honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso. Les enviaré una maldición, y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido, porque ustedes no se han dedicado a honrarme. Por esto, voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus siestas, y los barreré junto con ellos. Entonces sabrán que les he dado este mandato, a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz, y se las di. Era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna. En sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo, y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino, y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén, se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quienquiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan, porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu, y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu, y no sean traicioneros. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras, y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor, y él se complace con ellos, y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías, capítulo 3 El Señor Todopoderoso responde, Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque será como fuego de fundidor, o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas, y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros. Contra los que explotan a sus asalariados. Contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta, para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes, dichosos. Porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso, si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no sólo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya? Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se complace un hombre del Hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Malaquías, capítulo 4 Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos, y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total.